Muy buenos días a todos. La verdad que es un privilegio estar delante de todos ustedes y desearles una bendición de parte de Dios porque sabemos que es lo mejor que os podemos desear porque Dios es nuestro proveedor, Dios es el que ha cambiado nuestra vida y eso lo que hemos experimentado es lo que os deseamos y por eso digo que Dios os bendiga. Me llamo Boris, soy de Croacia, tengo 47 años, no es como pasan los años, pero bien, bien porque me alegro de poder decir y de los años porque es parte del testimonio. Vivo y trabajo en Croacia, es increíble, Dios me ha devuelto a mi país. La verdad que no tenía ninguna gana de estar allí, pensaba que tenía que huir y hoy por hoy puedo decir, pues bueno, que han pasado muchos años, vivimos y servimos a Dios allí, en mi tierra, en Croacia y encima de la ciudad en la que nací, que es la ciudad de Split. Y bueno, ¿qué deciros? Deciros que cualquier cosa que salga de mi boca es para agradecer a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida y eso quiero contaros. Yo tuve un encuentro con Jesús y es un punto de mucha emoción, aunque Dios no es emoción porque yo sé que desde ese punto todo, todo ha cambiado pero de una manera tremenda, tremenda, tremenda porque cuando Dios viene a tu corazón, no hay duda, es que no hay duda no hay ninguna duda y eso te marca, eso te marca el encuentro con Jesús te marca porque es totalmente distinto. Yo tuve mi encuentro con Jesús antes de empezar a ir a un centro de la habitación curarme de las drogas iba a una iglesia evangélica y bueno, iba allí escondiéndome de cosas y pasó algo tremendo aunque no lo creas Dios allí ya puso la semilla puso la semilla que yo no sabía que era la semilla ni entendía nada porque yo, no sé, sembrandor va y siembra dice pero esa semilla cayó en la tierra buena para dar cien veces es lo que yo siento en mi vida y bueno, pasó tiempo y yo fui a, bueno salí de mi país vine a España que Dios usó pues la tierra de España y la gente española como los siervos como esa cuerda que tiraba de mí no entendía nada nada de nada ni entendía la cultura ni entendía ellos y menos donde me encontraba pero fíjense ustedes sin saber el idioma sin entender porque algunos piensan que deben de entender Dios ha tocado hizo que esa semilla empiece a brotar hasta el día de hoy hasta el día de hoy y sabe qué yo solo estos días contemplando atrás veía que mi vida siempre iba iba creciendo y creciendo y les voy a contar una experiencia que creo que podría cerrar como Cristo trabaja en nuestra vida y lo que yo he visto una vez estuve buscando de Dios y me senté en una terraza y abrí mis ojos y era increíble donde yo vivo estoy en una montaña alrededor montañas abajo se ve el mar las islas la naturaleza de Dios ya eso es tremendo ya al ver nuestro Dios por medio de la naturaleza como nos hablan los romanos y en ese momento vi un falcón son muy parecidos a águilas aunque águilas son más grandes y vi un falcón y lo miraba así entre las dos montañas pues hay un espacio en el cielo y lo miraba y lo contemplaba y veía como en la Biblia lo dice cogía el aire y iba pero de repente dificultad y empezaba mover las alas y volvía para atrás y yo decía ¿esto qué es? y otra vez cogía el aire y se iba se iba se iba y otra vez pues algo pasó y otra vez iba para atrás pero sabes que me he dado cuenta la estuve contemplando como 15 minutos Dios me animó y a la vez me tocó tanto todo ese tiempo aunque parecía que iba adelante y atrás adelante y atrás todo ese tiempo se movía para adelante aunque iba adelante y atrás y así yo veo mi vida Dios me ali animó mucho que aunque a veces parece que no hemos cogido el aire del espíritu y que Dios no nos está tocando y que parece que retrocedemos en un momento por las pruebas por las cosas pero Dios no somos Dios lo hizo así no somos de los que volvemos atrás así hermanos que Dios los bendiga confiar en Dios es lo mejor lo que hay